Dices que me quieres, sé que no puede ser Pero cuando tú me besas, te lo vuelvo a creer No sé cómo lo haces, me vas a enloquecer Las cosas que me pasan, no las puedo comprender Yo no sé lo que es Mamita me va a matar con tu malo pensamiento Yo no sé, pero yo presiento que está maldiciendo a mí Pero cuando me besas, me renace la fe Se me olvida en el momento que tú no quieres querer Tu presencia desorienta y me hace estremecer Porque sepan que resisto, no puedo ganar ni perder Yo no sé lo que es Mamita me va a matar con tu malo pensamiento Yo no sé, pero yo presiento que está maldiciendo a mí La 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 Yo te pido un besito Y te toco la manito Y te digo que te quiero Que eres mi único anhelo Ay, tú eres mi bombón Mi bombón de chocolate Cuando te miro a los ojos El corazón me late Yo te llevo a Panamá Y te digo a ti Te voy a llevar a Brasil Después nos vamos a Colombia Bailaremos la cumbia De Puerto Rico llevo bomba Ay, mamacita buena Es que tú eres mi anhelo Tú serás mi tesoro Es que yo a ti te adoro Yo te llevo a Martinica Y te compro una casita Y te llevo a vacilar A las fiestas de San Juan Después te llevo a Paponce A la casa de Doña Monse Y nos vamos a Bélgica Allí yo paro en las seis Veo a dos panas míos Y nos vamos al Bembe Ay, mamá Qué sabrosa tú estás Ay, qué rica mamita Ay, yo te quiero, negrita Y nos vamos, manati A gozar el Bembe Con la familia Colón ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no!